En corto tiempo hemos hecho un importante esfuerzo para llevar adelante a través de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración la creación de esta Dirección Nacional de Seguridad Rural, que además el día de hoy marca un hecho histórico porque es la primera dirección nacional, por lo menos del Ministerio del Interior en toda su historia, cuya sede va a ser a partir de ahora en el interior del país. Hoy va a arrancar con 267 efectivos en todo el territorio nacional. Le vamos a incorporar 55 camionetas, parte de las cuales ya están acá y parten hoy para el interior, en muchos de los departamentos y que en los próximos días estaremos complementando conjuntamente con la adquisición de motos que permitan ampliar el patrullaje en la zona rural.